Hoy no nos manifestaremos en contra de la apertura de los comercios en festivos y a favor del pequeño comercio. Antes de nada, Bildu quiere dejar claro que los comerciantes tienen, entre otros derechos, derechos a descansar. Si el resto de personas tenemos este derecho, los y las trabajadoras y los y las comerciantes también lo tienen. Esta es una razón simple para estar en contra de que el comercio abra los festivos, pero no es la única. El que los y las consumidoras tengamos oportunidad de comprar siete días a la semana significa empeorar las condiciones de trabajo en el comercio. Además, los pequeños comercios, a falta de recursos humanos, no podrán aguantar la situación por mucho tiempo y tendrán que cerrar. A las grandes superficies les sería barato abrir los festivos. Solo tendrían que apretar las puertas un poco más a las condiciones ya precarias de los y las trabajadoras. De todas formas, está claro que se va a tomar una decisión sin haberla estudiado detenidamente, porque no tenemos ni existe ningún informe sobre los beneficios que acargará para el pequeño comercio abrir los festivos. Las experiencias que se han vivido en otras ciudades demuestran que no se vende más. Lo que antes se vendía en seis días, ahora se vende en siete. Además, el consumo familiar está bajando, gracias a las políticas de recortes de derechos que se están aplicando. Es más, si la mayoría de los comercios de Bilbo y Pizcaya se han mostrado en contra de abrir los festivos, no entendemos a quién ayuda el alcalde de Bilbo comprando los domingos. Si en los festivos se abren los comercios y nosotros y nosotras vamos a comprar, caeremos en el modelo económico que hay en Europa, reduciendo el ocio al consumo puro y duro. Por otro lado, construiremos un modelo social basado en el enriquecimiento de las grandes superficies y cadenas comerciales. Con la apertura de los festivos no impulsaremos el comercio ni generaremos más trabajo, sino que estaremos contribuyendo a la precarización total de las condiciones de trabajo y a la desaparición de las relaciones sociales. Las grandes superficies quieren abrir los domingos porque ya tienen claro el modelo social y económico que les viene bien. Bilbo, en cambio, al igual que la mayoría de los y de las Bilbaínas y de los y las Bilcaínas, no quieren desercizar los barrios y quiere un modelo social basado en las relaciones humanas y en un consumo responsable. Por todo ello, el domingo nos manifestaremos en Bilbo. A las 12 os esperamos en la Plaza Moniwa. Es que arrasco.